Ya comienza El Pique Quedate a disfrutar con nosotros Dos horas a pura pesca deportiva Con la conducción de Román Estallo Y la colaboración de Marcelo Valdés, Hernán Echarri y Román Raposo Con la producción general de Martín Lupe Desde ahora y hasta las 21 horas Vuelve la alegría y la buena onda de pescar entre amigos Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, empezamos el programa del día de hoy Otra vez acá con Marcelito Valdés Que les vamos a contar todo cómo está la pesca En todos los ámbitos de nuestra queridísima Argentina ¿Cómo te va Marcelo? ¿Todo bien? Buenas tardes a toda la evidencia Buenas tardes Román Vamos a empezar un rato a hablar de pesca Un poco de info Como viene la semana para este fin de semana Se está viendo lindos piques Sí, linda pesca por todos lados Por todos lados, variada Sí, la verdad que sí Esperemos que se mantenga así el clima para el fin de semana Bueno, nosotros estuvimos por la costa Pescando La verdad que tuvimos una semana y media a full Vamos a estar hablando de todo lo que pasó allá En la parte del partido de la costa Tenemos distintos informes que pude estar mirando Hablando con los pescadores Gente que miraba, que escucha y mira el programa La verdad que gente que nos saludaba Ahora después los voy a nombrar Estuvimos ahí embarcados con Christian Maus Los embarcados también nos escuchaban Nos miraban Están esperando que Martín edite el tema del video de YouTube Para que se quieran ver Y el mismo Christian nos está esperando Para poder subir a las redes Que hicimos una pesca espectacular También vamos a tener toda la parte del litoral Entre ríos La parte del Paraná y la parte del río Uruguay Cómo se está pescando Hay lindos lugares Como por ejemplo Para que vayan teniendo un anticipo Tenemos informes del Rincón del Nogoyá Lindo pesquero Sí, Rincón del Nogoyá En un tiempo estuvo muy de moda Cuando iba toda la gente a Victoria Rincón del Dol Nogoyá Diamante Diamante Bueno, esa zona está rindiendo muy bien Está en todo lo que es variada Todo lo que es variada Está andando muy bien Bueno, ya le vamos a pasar el informe Tenemos informes de Ibicui De la Argentina Mazaruca Muy buena estalaría en esa zona Vamos a tener todo lo que es la Costa Atlántica Donde en el periodo de estival La gente se está yendo de vacaciones Y vamos a hablar desde San Clemente A Miramar Cómo se está pescando Tenemos informes de Necochea En lo que es embarcado Bueno, en el río Quequén En la desembocadura Buenos pesquerreyes Bueno, vamos a hablar De todo lo que se está pescando Vamos a tener nuestros llamados Con los guías de pesca Con las personas que nos pasan informes En vivo Bueno, lo que tenemos acostumbrado El pescador En el programa del Pique Así que bueno Excelente Yo tengo todo lo que es más o menos cercano Para el pescador Que quiere hacer 100 kilómetros Así que vamos a estar charlando Un poco sobre eso También te vas a pescar el fin de semana Vas a ir para Campana Voy a ir a Campana Con los chicos Con Román Rasposo Lo vamos a festejar El cumpleaños ahí Vamos a estar pescando bogas Bueno Saludamos a las primeras personas Que se van enganchando Al programa A Carlos Lauro Vamos a Javier Alonso Saludar Gracias por estar ahí Del otro lado Vamos a prepararnos Ya empezamos con la pesca Hacemos Empezamos a vender Dos cortitas Y enseguida empezamos Seat on top Kayak Seat on top Modelos Hone y K Accesorios Tambuchos De prueba y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9750 Mar del Plata Teléfono 0223 465 6100 Y el teléfono 2235 28 34 12 Sit on top Los mejores Kayak ¿Estás pensando En contratar tu seguro? Llama a RMA De Adián Morelio Autos Embarcaciones Lo mejor en el medio Dirección Juan Bautista Alverdi 1288 Capital Federal Teléfono 4432 3500 Mail Amorelio Arroba Punto RMA Punto Com Puntuar Sitio web www RMA Punto Com Puntuar RMA Seguros De Adián Morelio Pesca Deportiva DC De Néstor De Casali Armado y reparación De cañas Armado artesanal De líneas Aparejos Y todo tipo De equipos Para concurso Venta al público De caña Anzuelo Plomada De la mejor calidad Y marcas Teléfono 4301 2350 Face DC Pesca De dirección Rocha 1714 Cava E-mail DCPesca Arroba Gmail Punto Com Acordate Los mejores equipos Para concursos Los conseguís En Pesca Deportiva DC De Néstor De Casali Carlos Capalbo Especialidad Emplomadas Casi 200 estilos Distintos Y todos los accesorios Para la pesca Cañas Riles Anzuelos Nylon Multi Venta por mayor Y menor Llama a Noval 2224 5454 3521 Y realiza la compra Que te asegura Una buena salida De pesca Con todo completo Face Carlos Capalbo Gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Querés ir a pescar Acá nomás Cerquita de Capital Federal Un lugar con muelle propio Baño Parrilla Mesas Y una extensa costa Para que realices La mejor de las pescas Sale del Club Boglú En Campana Hacia el pesquero Con lanchas habilitadas Y cuenta con 25 años de experiencia Llámalo al 03489 1552 5006 Los días y horarios De lunes a lunes De 8 a 18 Y en horario nocturno De 5 a 9 horas Acordate El gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Bueno Arrancamos a todo A todo pique Ahora empezamos Con el tema De Para ir a pescar La gente Que no se puede tomar vacaciones Si quiere ir A lugares cercanos Con la familia ¿Dónde puede ir a tirar La cañita y divertirse? Puede haber un par de pesqueros Que están Una es Canal 15 Está rindiendo muy bien Están saliendo Muchos bagres De mar Chiquitos 300 gramos 500 gramos Muy bien Vamos a explicar Cómo se llega Se agarra Autopista Buenos Aires La Plata Se continúa Por Ruta 2 Hasta el Empalme Con la Ruta 36 Ahí se dirigen Hacia Pipinas Pasan Pipinas Unos 4 kilómetros Tienen intercepción Con la 11 Y agarran la 11 Como para el lado De la costa De San Clemente De esquina de Croto Y unos 20 kilómetros Antes de esquina de Croto Ahí cruza El Canal 15 Para poner el GPS En el Waze Lo tienen que poner Como Cerro de la Gloria Sí Cerro de la Gloria Y ahí está La entrada Una vez que pasan El canal El puente Por la Ruta 11 Van a tener La caminera Y después de la caminera Tienen el primer camino Que sale a la izquierda Y se van a encontrar Con una tranquera Entran a la tranquera Le van a cobrar 100 pesos por persona El derecho a pescar Y después tienen Todo un camino Muy poseado Muy difícil Pero con paciencia Ahí pueden llegar Casi hasta la desembocadura Con el Río de la Plata Bahía de San Borombón En este caso Pero tienen Todo el largo Para ir pescando Cuanto más cerca De la boca vayan Mejores posibilidades Tienen para pescar Tienen unas barranquitas Muy lindas Fíjense en el tema De las mareas Vayan cuando empieza A entrar agua Que el pescado Entra atrás de la comida Y siempre pueden Tentar alguna corvina De buen porte Pescando con cangrejo De la misma zona Y si no No olviden de llevar Porque en esa zona Está muy mezclada Las variedades Por ejemplo Si llevas Masa Podés sacar buenas carpas Y si llevas Anchoa Podés sacar buenos Bagres de mar Y si llevas Anguila Podés llevar Muy buenos Para ti Y si llevas Mojarra Podés sacar Pesjerra De flote Y de fondo Y nosotros Vimos ahí En la boca Hasta lenguados O sea Que está Muy variada La pesca Ahí mezclada En lo que es La parte Del pescado De piel De río Y la parte De lo que es Lo que entra Si hasta lisa Salen ahí Muy difícil Pero sale lisa Así que bueno Es un lindo lugar Para intentar Con varias cañas Tentar distintas especies Así que tengan En cuenta De llevar Una muy buena cantidad De carnada Variada Si Lo que pasa Es que generalmente La gente va Lleva lombrices O alguna mojarrita Otro pesquero lindo Es el campo De Cachi Arrupe En el kilómetro 162 De la ruta 2 Está saliendo Lindas carpas De buen tamaño Patí de noche También así Con ranas Anguilas Y Mucha variada De piel Bueno Yo voy a empezar Entonces por la parte De la costa En San Clemente Se está pescando De costa Una variada De mar Pero muy chica Se está sacando Alguna brótola Se está sacando Alguna Corvina Chica La que le dicen Roncadora Y cualquier cantidad De bagre de mar Pero chico Mucha cantidad De chico Está saliendo En todo lado Muy chico Está bueno Que ya empiecen A haber esas especies Y que vaya Quedándose también Si, si Se van quedando Y bueno Al ser chico Estamos pidiendo Por favor Que no van a consumir Son peces Que llegan A 8 o 10 kilos Tranquilamente Y están llevando Juveniles Exacto O sea Por ahí lo confundís Con un moncholo Y no deja de ser Un bagrecito de mar La verdad que bueno Hay que tratar De conservar Esas especies Ahora que Se vino Muy fuerte Y con todo Así La tenemos para pescar En mayor porte Durante Años venideros Después Estuvimos en el Que también salimos Al aire desde allá En el Muelle de Santa Teresita Mucha cantidad De familia Muchas mujeres Acompañando Salimos al aire Para el programa pasado Muy bueno Y hoy desde acá Nosotros seguimos yendo Tiene días La La ¿Cómo se llama? La pesca Depende de los vientos Depende mucho Del viento Y del color del agua Si Y mucho en esa zona Si el viento Es norte O noroeste O noreste Se pone muy marrón Entonces Podés obtener Todo lo que es Alguna brótola Y Alguna corvina Y bagres De mar Que están en todos lados Esos no faltan Pero No entra el pejerrey No entra la lisa Lo que sí Cuando empieza a soplar Viento del sur Sureste O sudoeste Y se pone sostenido Dentro Ponerle Dos o tres días Pasan dos cosas Primero que baja mucho La temperatura Del agua Y de la superficie Y después que se pone azul El agua En esa zona Y se empiezan a nadar Muy buenos pejerreyes Tantos En el muelle de Santa Teresita Como el de Mar del Tuyo Si Se dan hundas de flota Si Pero de fondo a media agua Con tres anzuelos Con una línea larga Con una caña De cuatro metros Una mulla elevadora Una mulla elevadora Y un rulero cebador En el fondo Se están pescando De a dos De a tres De a dos De a tres Yo las veces que fui Hace muy lleno No siempre No siempre Hay que esperar El color del agua Y arrima enseguida Y bueno Y los que hacen La práctica de medio mundo Mucho cornalito Y pejerrey Variado De todas las medidas Siempre con la creciente Siempre es importante Fijarse Cuando empieza a crecer Y cuando va a ser la máxima Esas cuatro horas Las dos primeras que crecen No Pero las otras dos Son fundamentales Más la hora del neutro O sea que serían Cinco horas de pesca Que se pesca muy bien Cuando empieza a bajar A retirarse Porque el pescado Se retira junto con la marea Sí, sí, sí En estos tres pesqueros San Clemente Santa Teresita Y Mar del Tuyú Tenemos la particularidad De que Está subiendo mucho El agua Cuando viene la marea Prácticamente No hay para el turista Playa Sí, no tiene costa No, entonces ¿Qué pasa? El muelle quedó muy adentro ¿Entendés? Quedó con muy buena profundidad Para el pescador Es beneficioso Para el turismo Es malísimo Porque la gente Pasa las vacaciones En el asfalto Porque se pone A tomar mate O pone sus Sus sillas En la costanera Estos últimos Tres días que pasaron Viernes, sábado Y domingo La marea se dio De tal forma Y con un viento Norte Sostenido Que por suerte Primero que hubo días De sueño Hubo tardes Que yo ayer Mandé El video Y aparte Eran las 9 de la noche Y la gente Estaba en la playa No se iba Muy bueno Y aparte Por el tema De que El viento norte Respaldó un poquito Frenó un poco Al mar Para que no suba tanto Entonces hubo playa Y se pescó Pero el agua Estaba marrón Después Cuando rota El sur Por ejemplo Hoy ya Cuando me vine Ya se había puesto El sur Ya se puso frío Ya Allá no llovió Pero estuvo muy nublado O sea Ya cambió el clima Pero son dos días Nada más Después Viene el pronóstico Muy bueno Para el fin Para lo que Lo queda Del fin de semana Después tenemos Pinamar Y Villa Gesell Lo mismo Prácticamente O sea Está mejor La pesca De lo que es Para kayak Nosotros estuvimos Hablando En lo que es Santa Teresita Y Mar del Tuyú Gente que entraba Con kayak A pescar Y obtenían Una corvina Una brótola Y una raya He visto kayak Salir con 3, 4 piezas Nada más En 4 horas de pesca En cambio Embarcado Con los profesionales Con los guías Por ejemplo Como me tocó Ir a mí Con Christian Maus Se hizo una pesca Muy buena De corvinas De muy buen porte Muchísima cantidad De bagre Chico también A 7 kilómetros El bagre está en todos lados No está de costa Está chico En todos lados Y sacamos Sacamos buenos Buenos bagres Los reproductores grandes Los hemos sacado Pero mucha cantidad de chicos Pero la corvina Me llamó la atención Porque De muy buen porte La corvina Toda corvina parrillera Buena De los 2 kilos 2 kilos y medio En adelante Hasta los 3 kilos 3 kilos y medio Así pareja No había corvina chica Ni que Descollaban Pero era Una corvina pareja Y sacamos Muy buena cantidad 4 horas de pesca Con anchoa y camarón Bueno Si lo quieren googlear Christian Maus De Santa Teresita El que va para aquella zona Se quiere embarcar Muy buena pesca Se está dando En esa zona Volvemos A Pinamar A Pinamar Y Giesel Está mejor La pesca De Kayak Porque está más cerca Al pescado No está tan lejos Siguen los bagres En esa zona Como en toda la costa La pesca Con Kayak Está a unos 600 metros Con muy buenas corvina De muy buenos portes Y En el tema Lo que son muelles De los 2 lugares Tanto Pinamar Como en Villa Gesel La pesca Está en creciente A tiro de caña Todo lo que es variada De escama Muy buena Siguen los bagres chicos También Y con viento sur Y el agua clara Pesca Rey Así que Esa es Hasta Pinamar En lo que es la costa Tenemos fresquito Todo el informe Y En el que quieren pescar Ahí en donde está el muelle Está la salida Náutica De Villa Gesel En 50 y Playa En esa zona Están los guías Que te llevan a pescar Y en Villa Gesel No hay que hacer Tantos kilómetros Para adentro Pero está mejor La pesca Embarcada Así que Bueno Nos acomodamos Y seguimos acá Por todo lo que es La parte de los arroyos Y los afluentes A 100 kilómetros A la redonda Un piquilla Así tus cuchillos Personalizados Artesanales Desbastes Forjados Templados por fragua Y revenido Llámalo a Luis Carabajal Al 11 6134 0249 Face Cuchillos Un piquilla Los mejores cuchillos Para cada uno De nosotros Deje armado de cañas Las mejores reparaciones En todo tipo de cañas Empuñaduras En corcho natural Usa materiales importados Pinturas Laqueados Resinados Y empatillados Y lo mejor Hace fantasías En corcho De hilados Comunicate con Damián Al 11 3811 2896 Face Damián Jiménez Acordate Deje armado de cañas La cueva del jabalí Buy Shop Si buscas Atención personalizada Comunicate con la cueva del jabalí Tiene todas las marcas Y las mejores opciones Para tu pesca Face La cueva del jabalí Buy Shop Instagram La cueva del jabalí Buy Shop Teléfono 114093 7946 Acordate Los mejores equipos De Buy Spinning Y Ultra Light Encontralos En la cueva del jabalí Envíos A todo el país Y entrega Sin cargo Al Gran Buenos Aires Todo lo que necesitas Lo encontras en Sendero de Pesca Líneas artesanales Anzuelos Plomadas Cañas Riles Todo para el pescador Y sus mejores momentos Con la naturaleza Comunicate al 11 3575 3370 Face Sendero de Pesca Mail Sendero de Pesca Arroba Gmail Envíos A todo el país Acordate Sendero de Pesca La mejor opción Para conseguir Lo que necesitas De Doctor Pescas embarcado En el Delta Río de la Plata Playa Hondo Isla Martín García Buscas salir con amigos El día de Pesca Julio Te brinda el mejor servicio Cune en vacación Bader Que cuenta con Cerramiento Y baño Y la posibilidad De cocinar a bordo Y si te olvidas el equipo Julio te lo presta El servicio incluye Desayuno Y carnada Comunicate al 15 57 51 57 76 Y 4 502 86 12 Fanpage Guía de Pesca De Doctor O directamente El Face De Julio Alberto Alquesar Bueno Y justamente Teníamos la propaganda De él al aire Y Nobleza obliga Hablamos con él Para ver como anda La pesca en el Río de la Plata Para la gente que Se quiere ir a hacer Una escapadita ¿Cómo va Julio? Buenas tardes Julio Buenas tardes ¿Cómo les va? Bien Bien Todo bien ¿Cómo anda la cosa? Por acá Por el Río de la Plata Muy lindo Muy lindo Gracias a Dios Muy lindo Estamos teniendo Una excelente temporada De variada De verano Muy linda Muy linda Muy buena temporada Hermosos cachorros Están saliendo Hermosos cachorros De surubí Están saliendo Hermosos tamaños Ayer lo viste Que publique en el Facebook Sí, 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 lo veo Sí, sí, lo veo Por eso te comento Hermoso Hermoso Cachorrito La verdad que Muy lindos cachorros De surubí Cosa que para nosotros De la distribuida Difícil Pero este año Pero este año Han salido bastante Han salido Están saliendo Muchos cachorritos Muchos pesqueros ¿Cómo? Que están saliendo Muchos pesqueros Eso es lo bueno Sí, 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 sí Están saliendo Muy lindos cachorritos Y lo bueno Que la gente Toma conciencia Eso es buenísimo Que hacen pesca Y devolución Claro Antes vos Le decías Mirá Esa es una especie Que está en extensión Que para nosotros Es la figurita difícil Que no Y te miraban mal Viste Y hoy No La gente Toma conciencia Lo saca Se divierte La otra vez La otra vez Lo estábamos comentando Con Román De que gracias A internet Los grupos de pesca Y YouTube Y todo eso Se concientizó mucho De lo que es la pesca Y la devolución Es fácil Es fácil La verdad que sí Gracias a Dios O sea La tecnología Jugó a favor Sí Te decía Que la tecnología Jugó a favor Digo En esta casa Ah, sí, sí, sí Lo escucho muy mal A él A vos te escucho perfecto Bueno Ahora le decimos Que le vante Un poquito más la voz Escuchame Te hago una pregunta Por ejemplo Hoy un pescador Contrata tu servicio ¿Qué pesca hace? Salís a la mañana ¿Y qué le vas a pescar? Y mirá Todo depende De cómo esté la marea Si el río está inflado Me refiero inflado A que está crecido ¿No? Sí Que hay mucha marea Que hay mucha agua Si el río está inflado Y está bajando Estamos en condiciones ideales Para ir a pescar dorado Porque el agua sale De los arroyos Y el pescado Sale a cazar Todo el producto De la pescabaría chica Que está dentro De los arroyos Entonces Con un río inflado Y bajando Dorados Si el río está abajo Vamos a pescar Tararida Si tenemos Este El río Normal Con una bajante suave Condiciones ideales Para ir a pescar Bogas Bogas Muy bien Con la parada de agua Y una creciente suave Vamos a pescar Surubí Y vamos a pescar Patí Está bien Y puede pasar Que en algunas ocasiones A lo largo del día Se pueden llegar A hacer dos pescas Si se sale temprano Mira Ayer No Ayer Ayer Estamos pescando Íbamos a pescar dorados Y salió El primer tiro Salió un surubí Claro Segundo tiro Salió un patí Tercer tiro Salió un dorado Después otro dorado Después salieron moncholos Después salió otro dorado Después salieron patí O sea Fue todo el día así No estaban las condiciones Para ir a buscar Este Tararidas Que no No hay No hay Está media No sé Está media remisa La tararida este año ¿Ah, está media rala? Sí Bueno La verdad que acá En el Río de la Plata Digamos que está Uno Uno que la A nosotros nos gusta A los pescadores Nos gusta ir a pescar Terranidas con artificiales Sí Pero No Terraniza Toma artificiales Tenés que ir a buscarla con carne Con carna Muy bien Bueno Decimos a la gente Cómo puede hacer Para ubicarse Para poder contratar Un servicio tuyo Para poder ir a vivir Lo que nos estás contando Bueno Chicos Muchas gracias Si la gente Quiere comunicarse conmigo Ya tengo Facebook Tanto como Julio Alguésar O como guía de pesca Julio Alguésar O guía de pesca De doctor En el Instagram De la misma forma Tanto como Julio Alguésar O como guía de pesca Julio Alguésar De doctor Y si no Bueno En el celular 15 5751 5776 Muy bien Julio En cualquier momento Nos estamos viendo Que a esa pendiente salida Tenemos que ir a hacer La nota Para la Para la parte Audiovisual Que tenemos Cuando ustedes quieran Chicos No estoy 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 Nos acomodamos Y nos vamos a dar una vueltita Un abrazo grande Buena semana Julio Hasta luego Buena pesca Hasta luego Gracias Muchas gracias El campeón Necesitas lavar tu auto Y quede como nuevo Andate al campeón Que hacen lavados artesanales Y con los mejores productos Y lo mejor Mientras que esperas Cuenta con servicio de cafetería Limpian tapizados Chasis El auto Como nuevo Andá a Belgrano 1202 Avellaneda Esquina Vélez Arfiel Acordate El campeón MBG Las mejores carnadas Y accesorios para la pesca También encontrás Gaseosas Sandwich Colosinas Todo para que tu día de pesca Sea fabuloso ¿En dónde? En la Asociación Argentina de Pesca Llegando casi al muelle Y si estás en concurso Y te olvidaste algo Tenés riles Posacañas Anzuelos Nylon Las mejores marcas Para los concursos Acordate MBG Almacén de la Milanesa Restó con las mejores milanesas De toda Avellaneda Si querés pasar un buen momento En familia y comer rico No lo dudes Anda a Almacén de las Milanesas Y si no comes carne No hay problema Tenés menú vegetarianos Y veganos El horario de atención Es de 7 de la mañana A 0 horas Podés pedir delivery Al 4201 8191 O ir directamente A Italia 228 Avellaneda ¿Y te gusta la cerveza? Tienen cerveza artesanal Así que no lo dudes Anda al almacén de la Milanesa Fiambrería La Estrella Todo tipo de encurtidos Y fiambres Vida sin alcohol Promociones semanales Para quitarles los mejores sándwiches Y disfrutarlos con amigos O en familia Podés encontrarlos En Florencio Varelli Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda Entre muchas de sus sucursales Acordate Jores fiambres En Fiambrería La Estrella Carnada Sector Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para boho y carpa Mojarrones Dientudos Tripa de pollo Teléfono 11-6888-7397 Face Carnada Sector Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Hector Arrama Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanzas, anzuelos Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líder de acero Y líneas armadas Face Arrama Pesca Teléfono 11-5107-8022 Arrama Pesca El Turco Artículo de pesca y camping Cañas, líneas, riles Anzuelos Venta por mayor y menor De plomadas Y si llevas un equipo de caña y ril Tenés el 10% de descuento ¿Dónde lo encontrás? En la feria ubicada en Frías y Marques Pasillo 1 Está en 133 y 135 José León Suárez San Martín Los días viernes, sábados, domingos y feriados De 10 a 21 horas Y durante la semana Llaman a Lucas al 11-5525-8664 Acepta tarjetas de crédito y mercado pago El Face Artículos de pesca El Turco El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos, bolsos, trackers, sombrillas Distribuidor de la masa imbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 12-02 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4-6-28-01-50 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña Los monstruos de río De Jonathan Delgado Pesca y camping Cañas, riles, nylon Todas las marcas Y los mejores productos Para el pescador deportivo Dirección Recuero 1801 Avenida de Perón Al 1800 Teléfono 4-6-3-1-9146 Parque Chacabuco Náutica Edunor Venta, posventa Y fabricación De embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak De todas las marcas Chalecos Y elementos de seguridad Motos de agua Actividad Oudoc Teléfono 4-2-3-1-5-6-6-3 Dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Plomadas Condestrabe De mar Río Variada Long y Long Casting Líneas de bike clip De variada Mar Carpa Dorado Y Tararidas Teléfono 11-69-00-37-21 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Bueno Continuamos Habíamos llegado Hasta Villa Gesell Y bueno Ahora tenemos La albúfera De Mar Chiquita Es el otro pesquero Conocido Tenemos los dos faros Que los pasamos por alto Vamos a hablar Del faro Punta Medano Que está entre Pinamar Y Mar de Ajó Bueno En lo que es Kayak Muy bueno Porque es Cosa que hay En el faro De Punta Medano Que está entre O sea está Mar de Ajó Nueva Atlanti Y el faro De Punta Medano Y después viene Pinamar Ese faro Que es el Donde empieza La parte Marítima Es el segundo El pie del agua Ese es No Ese es el de San Clemente Ese es el primero El segundo Es el de Punta Medano Y el tercero Es el faro Querandí ¿No? Desde el río de la Plata De las embocaduras Toda la parte marítima De la señalización Con faro Este es el segundo En una época En ese lugar Hace muchos años Iban a ser El puerto de aguas profundas Porque es tremenda La profundidad que hay A tiro de caña A tiro de caña Sí, sí, sí Yo he ido ahí Y tuvimos que salir volando Por el asunto Que te entra agua Por atrás Viste que vos entras Por el puentecito Por el playón El puentecito ese de madera No, no, no Vos estás confundido Yo estoy hablando Del faro De Punta Medano Ah, Medano Está vital Lo que decimos Está Pela López Que está ensanglemente Sí, sí En Punta Medano Hay un playón De estacionamiento Y después hay Una Hay unos 300 400 metros Hacia el agua Toda arena Que se accede Únicamente por 4x4 Caminando Ahí es una Muy buena zona De Corvinas Grande A tiro de caña Porque Esa Y es muy difícil Viste que el pescador En el mar Entra para ganar Metros Y se pone con el agua Al pecho Y después lanza En esta zona No hace falta Y es muy complicado Hacer eso Porque es muy profundo Yo no sé Si vos Cuando vos entrás Con el agua Hasta el pecho Porque yo lo he hecho No ganás distancia Porque no tenés No tenés palanca Para tirar No tenés palanca Yo lo probé Yo prefiero tirar Desde la playa Poner el tobillo Y ahí tengo Un poco de apoyo Exacto A mí me gusta Apoyar el plomo En la arena Yo apoyo el plomo Y saco el guadañazo Exacto Eso yo lo probé En el Corvinero Cuando fuimos Ahora hace unos meses Con Martín Porque vos estás tirando De arriba del hombro Y no tenés No tenés buen lance No tenés palanca No tenés buen lance Y aparte que te molesta la ola Te molesta todo O sea yo he tirado Con el agua A los tobillos Y el plomo en lo seco Ponele Que ahí O sea es óptimo Y bueno Y he tirado bien Y la verdad Que me ha ido bien Pero bueno Hay gente que le gusta Entrar con el agua al pecho Y después tirar Porque pasa la rompiente Martín es uno de esos Pero sí Es como decís vos Pero en este Justamente en este punto Es peligroso Por la profundidad Que tiene esta zona Pero es muy buen pesquero El que quiere ir O sea el que tiene 4x4 Lo va a pasar mejor Y el que no tiene 4x4 Tiene que dejar el auto En el playón Y caminar Y mucho Entre la arena pesada Eso Después bueno Tenemos el querandí Que el faro querandí Es muy conocido Por el tema De la pesca De tiburón O sea Es un lugar Muy parecido Al otro faro Al de Punta Médano Pero tiene la característica Que no tiene tanta profundidad Y hay buena variedad También porque es donde Se arrima El cazón A comer Después bueno Tenemos la albúfera De mar chiquita Se están pescando Muy buenas lisas Salen lenguados En la zona del selpa Y están sacando Algunas corvinas Entró la denominada Carbonera Bueno Hay mucha corvina Muy buenos tamaños Las fotos son muy buenas Pejerrey lisa También En la parte De la albúfera En la parte Digamos Entrando Por el pesquero Por el camping De la laguna De mar chiquita A la izquierda Como volviendo Para Villa Gesell Más o menos A unos En calla 40 minutos de remo Están los denominados Bochones Que son unos fenómenos Que yo no sé Muy bien Cómo se denominan Pero le dicen Bochones Que son Unas callosidades Donde la gente Mucho a veces Paran ahí arriba Y se mueven por bochones A pescar desde arriba Y tenés todo un panorama Para pescar Pejerrey de flote Sí, sí, sí Y de muy He visto He visto los videos Que suben algunos guías Y la verdad Que es muy buena pesca En ese lugar Sí Y lo que tienen que tener En cuenta Es el anzuelo Miren que el pejerrey Si bien es de buen porte Tiene boca muy chica Eh Porque está Al costumbre de alimentarse Sí, el anzuelito Número 3 Mediano Sí, chiquito Chiquito No es el pejerrey Si bien es el tamaño Que tenemos acá En Matumba Del río La Plata Sí Que tiene boca grande No O sea Desarrollan El tema De la boca De acuerdo A lo que comen Estos pejerreyes Comen pequeños crustáceos Y algún camaroncito Entonces no desarrolla Una boca tan grande Se pesca con camarón Y anzuelo muy chico Eso hay que tenerlo en cuenta Porque si no Se derran Mucha cantidad de piques Y después Bueno Tenemos todo lo que es La zona de Santa Clara del Mar Que se estuvo pescando Estos días En esa zona Que es más rica En población Muy buena variada Desde las escolleras Se estuvo pescando Brótola Se estuvo pescando Corvina Han salido congrios Salieron Gatusos Alguna pescadilla Perdida Que todavía ha quedado Tengamos en cuenta Que la pescadilla Es una especie Que busca agua fría Y está en invierno Pero de noche Alguna pescadilla Ha salido Aparte todavía Todavía no entró Lo que es La corriente Caliente Tenemos agua fría Todavía Está Se nota O sea A ver El otro día Yo como turista Bañándome De repente El agua estaba fría De repente Venía Una corriente De agua cálida De repente Fría otra vez Está muy mezclada Todavía Pero bueno Le falta Algunos días Y embarcado Nos decía La gente De Escollera 1 De Hernán Soto Que está inmejorable La pesca En la zona De Santa Clara del Mar Inmejorable La pesca Muy buena Así que bueno Toda esa parte De la costa atlántica Se está pescando Muy bien El que se va De vacaciones O va un fin de semana O va Para aquellos lados Tengan en cuenta Todos estos datos Como para poder Después bueno Cada uno Y cada uno Después buscará Su impronta Averiguará En la zona Bueno Vamos un rato Para lo que es La pesca de la lisa Se está dando Muy buena Cantidad de lisas Acá en Canal 9 Y otro lugar Cercano Que se está dando Ahora es En Puente Romero En la unión Con El arroyo De las flores Ahí están Pescando lisas Mediano porte Sería Aparte De tener que sumar Las carpas Algún patí Algún moncholo Alguna talarira Está raro Porque Acordate que Está bajo el agua Todavía Pero se está dando De noche De día a hora La gente ya no aguanta Este calor Es una zona Que no tenés Ni un árbol Así que Después nos vamos Para lo que es La zona de Corcho Mucha cantidad De porteñitos Te descarnan mucho Pero se dan Carpas medianas Grandes Cerca del puente De hierro Lo que viene a ser Del tren Para ese lado Pasando Tenés una cascadita Que ahí Los lugareños Van y pescan En ese lugar Carpas De mediano porte Mucha cantidad De bagres Yo tengo Mi sobrino ahí Que él siempre Va a pescar En esos lugares Y siempre me pasa Fotos Te vuelve loco Fotos y datos Muchos datos Sí Porque él va A algunas lagunas Privadas Y pasa De esos portes De taraliras De 2 kilos 3 kilos Con ceñuelos Y vos estás acá En Buenos Aires Esperando Que el fin de semana No te llueva Bueno Vamos a empezar A A dar informe Para la gente Que Vamos a ver Si ahora Para la próxima hora Puedo darles Un dato Pero de los buenos Tengo que hacer Un llamado Nada más Si a mí Ese llamado Me es favorable Y me atienden Tengo un dato Para todos los pescadores Más Oluca A mí Vamos a bajarle Un poquito La expectativa Taraliras de 3 kilos Con ceñuelos A mí me dijeron De más kilos Pero vamos a bajarle Un poco La expectativa Ponle 2 kilos Ponle 2 kilos Dice que el pescador Es mentiroso Yo las vi Sí A mí me mandaron fotos Yo he visto Tengo que ver Si me permiten Dar el dato Y el teléfono De una persona Que te lleva a pescar A un lugar Donde hay que pasar Varias tranquilas Donde él tiene la llave Te cobra Por pescador Una moneda Se sube a tu auto Y te lleva Y te dice Dónde tenés que pescar Unas lagunas En el medio De Mazoruca En el medio De la nada Donde como decía Vos recién No hay un árbol Pero Bien Bien protegido Del sol Vas a salvar La pesca de tu vida Vale la pena Tengo el teléfono Le dicen El tucu Quiero ver Si me autorizan A pasarlo Para todos ustedes Porque las tarariras Son impresionantes Vamos a hacer Un cortecito Y ya venimos Con toda esa zona Vamos a ver Si les puedo pasar El teléfono Boyas artesanales De madera Gastón Paternoster Bigoteras Punteras Boyas Mandale Venta mayorista Mínima 200 boyas Teléfonos 115615 1323 114185 0623 Face Boyas artesanales De madera Gastón Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna Río Mar Byclip Entorchadas Líneas coreanas Con plomo corredizo De 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores Líneas artesanales Para que tu pesca Sea fantástica Teléfono 115891 7585 Líneas artesanales Marcelo Valdés Seat on top Kayak Seat on top Modelos Horn y Kay Accesorios Tambuchos De prueba y popa Modelos Soundrider Entregas A todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9750 Mar del Plata Teléfono 0223 465 6100 Y el teléfono 2235 2834 12 Sit on top Los mejores Kayak ¿Estás pensando En contratar Tu seguro? Llama a RMA De Adián Morelio Autos Enmarcaciones Lo mejor En el medio Dirección Juan Bautista Alverdi 1288 Capital Federal Teléfono 4432 3500 Mail Amorelio Arroba Punto RMA Punto Com Punto Ar Sitio Web www RMA RMA Seguros De Adián Morelio Pesca Deportiva DC De Néstor De Casale Armado y reparación De cañas Armado artesanal De líneas Aparejos Y todo tipo De equipos Y todo tipo de equipos Para concurso Venta al público De caña Anzuelo Plomada De la mejor calidad Y marcas Teléfono 4301 2350 Face DC Pesca De dirección Rocha 1714 Cava Email DCPesca Arroba Gmail Punto com Acordate Los mejores equipos Para concursos Los conseguís En pesca deportiva DC De Néstor De Casale Carlos Capalvo Especialidad En plomadas Casi 200 estilos Distintos Y todos los accesorios Para la pesca Cañas Riles Anzuelos Nylon Multi Venta por mayor Y menor Llama anual 2224 54 35 21 Y realiza la compra Que te asegura Una buena salida de pesca Con todo completo Face Carlos Capalvo Gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Querés ir a pescar Acá nomás Cerquita de Capital Federal Un lugar con muelle propio Baño Parrilla Mesas Y una extensa costa Para que realices La mejor de las pescas Sale del Club Boglú En Campana Hacia el pesquero Con lanchas habilitadas Y cuenta con 25 años de experiencia Llámalo al 03489 1552 5006 Los días y horarios De lunes a lunes De 8 a 18 Y en horario nocturno De 5 a 9 horas Acordate El gran pesquero del Paraná Del Negro Flores Un piquilla Un piquilla Así tus cuchillos personalizados Artesanales Desbastes Forjados Templados por Fragua Y revenido Llámalo a Luis Carabajal Al 116134 0249 Face Cuchillos Un piquilla Los mejores cuchillos Para cada uno de nosotros Bueno Seguimos pescando Acá tengo Uy Se me puso el audio Bueno Ahí estamos Ahora sí Bueno Queremos saludar a Damián Alejandro Banqueiras Que ahí vamos a hablar De 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 la zona de Concepción del Uruguay Un saludo grande Para Damián Que está en Concepción del Uruguay Bueno Vamos a hablar del tema De De la De la parte de acá Bueno Vamos a arrancar Por ejemplo Hay muchas personas Que les gusta Por ejemplo Amigos de una fábrica Amigos del barrio Que Cuando hablan de pesca Y sinónimo de pesca Agarran para el lado De Entre Ríos Hay mucha gente Que es muy adepta A esa zona Que va para aquel Lado Bueno Muchos van al primer puente Al segundo puente Mazoruca Ibicui Les gusta Y van a pescar A esa zona Entonces bueno Para el que Le gusta Conoce o no conoce O O O Quiere Empezar a ir para esa zona Vamos a empezar A pasarle puntos Determinados Para poder ir a pescar Vamos a empezar Por lo más cercano Que tenemos Que es Campana Bueno En Campana Tenemos el pesquero Del Negro Flores Exacto Está rindiendo muy Pero muy bien Bueno Decime O sea A ver Si Olvídate que estamos en la radio Y somos dos amigos Como somos Que queremos ir a pescar Y yo te pregunto Marcelo Vos que conocés En lo del Negro Flores Porque yo no conozco Como es Como me lo describís Como puedo pescar Que tengo que llevar Que hay Que me falta Que línea Que carnada Que anzuelo Cuáles son los servicios Cuáles son los servicios Decime a ver ¿Cómo es lo del Negro Flores? Bien Vos de acá Tenés que poner El punto de partida Sería el club náutico De Campana ¿Sí? El BOA Vos ahí Llegás a la administración Te anotás Te cobran 100 pesos Por Integrante del auto ¿Sí? Ahí te lo dejan En el estacionamiento Te dan un ticket Pasás adentro Vienes a buscarte El Negro Flores Son Cinco minutos Puedes cruzarte Al frente ¿Sí? Te viene a buscar En la lancha El Negro Flores Te cobra 300 pesos Por persona Y allá tenés Cuando vos llegás Un lugar Bien arbolado Con distintos muelles 200 metros De espacio Y Muchos Muchas Parrillas Muchos banquitos Muchas mesas Un quincho Un par de dormitorios Para pasar ahí Y El lugar es cebado ¿Sí? Tenés Una boya De marcación Justo en frente Del muelle A 15 metros 20 Con toda la furia Pero tenés abajo 15-20 metros De profundidad El Negro Flores Te pone Dos bolsas de maíz Por semana Y ¿Qué pasa? Es como ir y tirar Y agarrar mojarritas Las bogas Porque están comiendo Ahí al frente tuyo Tenés que encarnar Con el mismo maíz Podrido Que ellos tiran Tenés en una bacha Y vos vas encarnando ¿Sí? Te proban ellos La misma carnada Sí, sí, sí Después vos llevas el hombre Llevas de todo Sábados podridos Está saliendo mucho Mandúas Están saliendo hasta ahora De buen porte Dos kilos Dos kilos y pico Ahí mismo sale mucha anguila también Están saliendo cachorros Ayer salieron dos cachorros La semana pasada salieron cuatro De muy buen porte Calcularle ocho o diez kilos Fácil Y mucha Carpa Carpa grande Están comiendo ahí Después la variedad de piel Está full Mucho descarnador A mí me tocó justo La parte que estaban Todos esos armaditos Y las marietas Me volvieron loco Más los bagrecitos amarillos Vos tenías doblete Bueno, si se vendía Me prendía uno más También se venía Mucho descarnador Ahí lo bueno que tiene El lugar Al ser cebado Tenés una pesca Un poquito más asegurada ¿Sí? Los servicios son muy buenos A mí me gustó Vamos a ir este fin de semana Vamos a buscar boga Bueno, van a dedicarse a la boga Sí, ponele Vamos a buscar todo Bueno, bueno Empecemos con la boga Ahí tenés una línea especial Que ellos usan un tipo bajo plomo Que se usa mucho en el mar eso Es una Un mosquetón Un esmerillón Que sale de acá De una pieza Y sale una brazolada de acero De este lado De acá vos tenés Un metro de brazolada Esto termina con cuatro anzuelos Tipo Coreana Pero sin resorte ¿Qué pasa? A cada anzuelito Le ponen 8 o 10 maíz Y lo pasan para Para afuera Para arriba Para el nylon Para el nylon Y con eso Con esa línea Era tres de ellos Contra una de las que yo usaba O sea Esa era la proporción Más o menos De pique Yo ahora Me armé bien Para la vuelta La primera vez Le explico a la línea Pero aparte Vos tenés Cuando sube y baja El río O sea Sube y baja Tenés de este lado Baja De este lado sube Cuando sube Te pasa el agua A la isla O sea Estás bajo agua Pero estás arriba En los muelles Él me armó Esta línea Pero tiene otro detalle Tenés que usar Plomo con destrabe Por la correntada Claro Aparte Pasan los barcos grandes Y te lleva todo O sea Vos estás pescando Acá de frente Y de repente Tu niño está en otra punta Vos para poder pescar Tenés que tener La línea recta Con plomo con destrabe Si tirás Con los vitos Esféricos Reló Lo que sea O ¿Cómo se llama? Sí O pera O pera canalada Lo que sea No No te sirve Te la lleva Tiene que ser Plomada con destrabe Tiene que ser Y esos pequeños detalles Son los que Te suman Para poder pescar Si vos vas a estar Mirando a los demás A los que son lugareños O a los que van a pescar Seguido a ese lugar Que te estén sacando Cuatro o cinco piezas Mientras vos sacaste una De milagro Bueno Eso fuimos a ver La primera vez Y ahora sí Aparte Me armé De una línea especial De flote Con Brazoladas de acero Bien reforzadas Para buscar la mandúa De flote Para encarnar con mojarra Me hice una de tres Y otra de dos Con puntero Cargado Y poder ganar distancia Y buscar las mandúas Las mandúas Se están dando De dos kilos para arriba Buen porte Buen porte Para esa especie Buena pelea con boya Un billito De dos kilos y pico ¿Qué caña usas Para pescar Para hacer esa pesca? Bueno Yo tengo Las cañas De Las mías son reforzadas Son de grafito Reforzada Para lisa Tengo una versus Que es toda de grafito Y aguanta 200 gramos De peso Yo generalmente Pesco con esa Cuando busco Con boya Después Hubo una caña Es corta De dos cuarenta Pero la mandúa Yo me imagino Que para pescar La mandúa De flote En los portes Me estás diciendo Con una caña De pejerrey Con un reel De pejerrey Y un multi Debe ser un espectáculo Si Yo tengo Un cardinal Una ugarcía cardinal De cinco rulemanes Ya viejito Ya tiene unos cinco O seis años Con multi Del catorce O sea A mi me gusta Sentir el pejerrey Después tengo Un huevito También Con multi Del catorce Ese para Ganar más Distancia Y dirección Y controlar Más el tiro Así que Esa la voy a buscar Con las mandúas Con ese equipo Muy bien Y al suelito Pata larga Un pata larga Si Le voy a poner Un uno Un uno Más o menos Para ponerle Buena carnada Bueno Esa pesca Es interesante La de la mandúa Es muy linda Mandúba Mandubí Si Y pico pato Pico pato Yo vi Todavía pico pato Que salgan En la zona Pero si Vi las mandúas Y yo voy Por esa pesca Llamarme anoche Dos líneas Y Vamos a probarla Bueno Y el martes que viene Vamos a estar comentando Vamos a estar charla Y si Bueno Si se da la pesca Y que tenga Que sea una pieza Traigo la línea Y la muestro Bueno Eso es Lo que es el pesquero Del negro flores Si Bueno Después Si queremos ir Un poquito más arriba Ya después viene Sárate Después ya tenemos La zona de camping Se está rindiendo Muy bien Recuerden también Que uno va Con mucha ansiedad Mucha expectativa De querer pescar Desde los muelles Del camping Pero hay muchas lanchas Y mucha gente Porque es fin de semana Claro O sea No toda la gente Se fue a la costa Lo bueno del lugar Ahí También hay lugares cebados Está rindiendo muy bien El Keidel Y El Liponagua Azú Esos dos campings Están dando bien Eso están dando bien Y después Los campings Que están sobre Talavera Que es El 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 Arroyo Talavera Que va Si De Paraná de Espalma Al Paraná de Aguazú Y Al costadito De la autopista Vía 12 Hay varios campings Hay varios campings Chicos Y ahí se está pescando Muy bien Boga Salen Bogas Grandes En serio Si La boga por cierto Es como el bagno de mar Está por todo lado Ahora Si Eso es lo bueno Buscarlo con maíz Con lo que es Alamín Cuadradito Cortadito Yo uso otra Carnada Que a mí me dio Siempre muy buenos resultados Para la boga Para la boga Que es el tocino frito Apenas Frito Cortadito En cuadrado El mismo aceite Pero lo paso Con Pre-pizza Adobo para pre-pizza Y Pimentón dulce Si Eso todo Hago una mezcla Lo pongo dentro de una De 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 un frasquito De un frasquito No me salía la palabra De un frasquito Y le dejo que se fermente Una a dos semanas Después en carna Es Es otra pesca O sea Ponerle Vos tenés maíz Tenés el salamín Ponerle que sacás Uno o dos Pero con el otro Sacás uno más A mí me dio muchos resultados En esa zona Y en lo que es acá Costanera Así que está bueno Bueno Siempre es un ratito más Para la gente Sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que La mayoría de la gente Por ejemplo Pone el maíz En vainilla Claro Lo deja Una o dos semanas Lo tenés que dejar meses Pero Vos para que el maíz Se ponga un poquito Más blande Le tenés que dar un hervor De cinco minutitos En vino tímpedo Y azúcar Así es un tipo almíbar Y eso ponés en el frasco Es otra Otro ratito Otro ratito Para la Para la boga Bueno Y después seguimos Por la ruta 12 Y vamos a Llegamos Una vez que pasamos El segundo puente Tenemos la caminera La primera caminera Que tenemos Saca el permiso Ahí se saca el permiso Evite multas Sí Y a la izquierda Donde están todos esos negocios Ya ahí se va Para el lado de Ibicui Camino a Ibicui Hay varios lugares Donde se puede pescar Talaría Mucha lagunita Mucho Bueno Siempre como decimos La impronta de cada pescador Ve un espejo de agua Y dice Podemos probar acá Muchas veces Hasta se puede Toda zona que tenga Camalota Hay que tirar un señuelo Sí Porque por ahí Hay una talaría Siempre Hay que tratar de probar Probar Camino a Ibicui Hay mucho Y de Ibicui A Mazoruca Hay mucho también Y de Mazoruca A la Argentina Hay muchos lugares De eso también Y se puede Si lo que pasa Que el pescador común Dice bueno Me voy a Mazoruca Me voy a estar al camping Y me embarco Y te olvidás Todo ese recorrido De ir probando Sí Hay mucho Hay muchos lugares Donde se pueden probar En ese camino Bueno Vamos a una tandita Y ya Seguimos con más pique Deje armado Deje armado de cañas Las mejores reparaciones En todo tipo de cañas Empuñaduras En corcho natural Usa materiales importados Pinturas Laqueados Resinados Y empatillados Y lo mejor Hace fantasías En corcho a hilados Comunicate con Damián Al 11 38 11 28 96 Face Damián Jiménez Acordate Deje armado de cañas La Cueva del Jabalí By Shop Si buscas Atención personalizada Comunicate con La Cueva del Jabalí Tiene todas las marcas Y las mejores opciones Para tu pesca Face La Cueva del Jabalí By Shop Instagram La Cueva del Jabalí By Shop Teléfono 11 40 93 79 46 Acordate Los mejores equipos De By Spinning Y Ultralight Encontralos En la Cueva del Jabalí Envíos a todo el país Y entrega sin cargo Al Gran Buenos Aires Todo lo que necesitas Lo encontrás en Sendero de Pesca Líneas artesanales Anzuelos Plomadas Cañas Riles Todo para el pescador Y sus mejores momentos Con la naturaleza Comunicate al 11 35 75 33 70 Face Sendero de Pesca Mail Sendero de Pesca Arroba gmail.com Envíos a todo el país Acordate Sendero de Pesca La mejor opción Para conseguir lo que necesitas De Doctor Pescas embarcado En el Delta Río de la Plata Playa Hondo Isla Martín García Buscas salir con amigos El guía de Pesca Julio Te brinda el mejor servicio Cune en vacación Bader Que cuenta con Cerramiento y baño Y la posibilidad De cocinar a bordo Y si te olvidas el equipo Julio te lo presta El servicio incluye Desayuno y carnada Comunicate al 15 57 51 57 76 Y 4 502 86 12 Fanpage Guía de Pesca De Doctor O directamente al Face De Julio Alberto Alquesar En el campeón ¿Necesitas lavar tu auto Y quede como nuevo? Andate al campeón Que hacen lavados artesanales Y con los mejores productos Y lo mejor Mientras que esperas Cuenta con servicio De cafetería Limpian tapizados Chasis El auto como nuevo Andá a Belgrano 1202 Avellaneda Esquina Vélez Arfiel Acordate El campeón MBG Las mejores carnadas Y accesorios para la pesca También encontrás Gaseosas Sandwich Colosinas Todo para que tu día de pesca Sea fabuloso ¿En dónde? En la Asociación Argentina de Pesca Llegando casi al muelle Y si estás en concurso Y te olvidaste algo Tenés riles Posacañas Anzuelos Nylon Las mejores marcas Para los concursos Acordate MBG Almacén de la Milanesa Restó con las mejores milanesas De toda Avellaneda Si querés pasar un buen momento En familia y comer rico No lo dudes Anda a Almacén de las Milanesas Y si no comes carne No hay problema Tenés menú vegetarianos Y veganos El horario de atención Es de 7 de la mañana A 0 horas Podés pedir delivery Al 4-201-8191 O ir directamente A Italia 228 Avellaneda ¿Y te gusta la cerveza? Tienen cerveza artesanal Así que no lo dudes Anda al Almacén de la Milanesa Fiambrería La Estrella Todo tipo de encurtidos Y fiambres Vida sin alcohol Promociones semanales Para quitarles los mejores sándwiches Y disfrutarlos con amigos O en familia Podés encontrarlos en Florencio Varelli Mitre Alcina y Mitre Beruti 21 Avellaneda Entre muchas de sus sucursales Acordate Mejores fiambres en Fiambrería La Estrella Carnadas Héctor Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para boho y carpa Mojarrones De entudos Tripas de pollo Teléfono 11 6888 7397 Face Carnadas Héctor Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor Arrama Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles Caña Todo para todas las modalidades Tanza Sanzuelo Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líder de acero Y líneas armadas Face Arrama Pesca Teléfono 11 5107 8022 Arrama Pesca El Turco Artículo de pesca y camping Cañas, líneas, riles, anzuelos Venta por mayor y menor De plomadas Y si llevas un equipo de caña y ril Tenés el 10% de descuento ¿Dónde lo encontrás? En la feria ubicada en Frías y Marques Pasillo 1 Está en 133 y 135 José León Suárez San Martín Los días viernes, sábados, domingos y feriados De 10 a 21 horas Y durante la semana Llamaron a Lucas Al 11 55 25 86 64 Acepta tarjetas de crédito y mercado pago El Face Artículos de pesca El Turco El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos, bolsos, trackers, sombrillas Distribuidor de la masa imbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628 0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña Los Monstruos de Río De Jonathan Delgado Pesca y camping Cañas, riles, nylon Todas las marcas Y los mejores productos Para el pescador deportivo Dirección Recuero 1801 Avenida de Perón Al 1800 Teléfono 4631 9146 Parque Chacabuco Náutica Edunor Venta, postventa Y fabricación de embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak De todas las marcas Chalecos y elementos de seguridad Motos de agua Actividad Oudoc Teléfono 4231 5663 Dirección Antártida, Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Ah, mirá como nos sorprende Con música nueva Brian Muy bien Y de la que me gusta Muy bien Muy bien Escuchame ¿Quién nos está mirando? ¿Saluditos? Bueno Saluditos de David González Este muchacho estuvo embragado Este fin de semana Mucha pesca de carpa Bagres Está reuniendo muy bien Bragado Y lo que es Mechita Al estar las comporta ahí nomás Se junta el pescado Nos están mandando saludos Andrea Ferreira Gabriel López Que también se fue a pescar a Montes Este fin de semana Con la familia En el recreo de Palomar Metió una linda pesca de piezas chicas Entretenida para los chicos Y después Nos están mandando Alejandro Gran Que es el dueño de Palomar También saludos Facu Gómez Facu Gómez Que es de Chacabuco Un gran pesquero Un gran pescador Piti Redondo Este muchacho Es de Albuquerque España Él siempre nos manda saludos Bueno Y también acá Nos está saludando Martín Esteban Wolf Y Gastón Mula Así que O Mulia Mulia Así que bueno Gracias a todos ellos Por estar prendidos A la transmisión Bueno ¿Con qué seguimos ahí? ¿Qué tenés acá para ir? Con tu informe de pesca Sí Vamos a hacer un poquito acá Pesquero cercano Acá lo que es Costanera Que es donde más o menos La gente toma un colectivo Y llega tranquilo Está rindiendo muy bien Lo que es el pesquero Del río Paraná O sea Paraná y el río Que viene a ser La reserva ecológica De Vicente López ¿Sí? Lugar lindo Tranquilo El que quiere ir a pescar Con un calla Se mete Tiene bajada ahí Tiene tres baños Al costadito Muy lindo pesquero Mucha boguita chica Varía de piel Y carpas Algún dorado Está saliendo Se gana por el parque De los niños ¿Sí? Mucha boguita Algún dorado Está saliendo también Tirando con caño De lanzar ¿Sí? Tenés que tirar Más de 100 metros Porque ahí Donde baja el agua Tenés las piedras a la vista Costanera norte Todo Boguita Varía de piel chica Alguna sorpresa Algún doradito Y está lindo Para ir a pasar el día Pero tengan en cuenta Que ahora hace mucho calor Y la pesca nocturna Rinde más Sí Se está pescando bien de noche Y qué lindo que es pesca De noche la verdad De pesca Están saliendo lindos Patí y Moncholo Tirando adentro Bueno Vamos a un poquito al mar Dale Bueno Vamos a hacer Todo lo que es La parte de Necochea Necochea Tenemos Tenemos Dos Dos formas Y dos maneras De pescar Necochea Tiene La desembocadura Justo Del río Quequén Sí De un lado Tenés Quequén Del otro lado Tenés Necochea Si vamos del lado De Necochea Y vamos Por la escollera De entrada Al puerto Tenés Para el lado Del mar Digamos Tenés para hacer Para practicar La pesca al vuelo La pesca al vuelo Es una pesca De pejerrey Sí Se practica mucho En las muelles de Zarate Bueno Acá en la parte De 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 Necochea Perdón Se tira Con una plomadita De 25 gramos Una de esas voladoras Y se hace una línea Con De dos anzuelos Una madre De un metro 20 Un metro 30 Con dos brazoladas De 70 Con un anzuelo Número 3 Chiquito Y Se hace Tiritas de anchoita No la anchoa Que compramos Para pescar Porque se desarma La anchoa Que pescas ahí En el lugar Fresca Sí Y si no Con una tirita De pejerrey Muy finita Se le hace Sí Prácticamente Se le hace O se rebaja O la piel O sea Rebajando Como es La pesca de pejerrey Que lo Saca toda la carne Y deja prácticamente El filecito La piel Sí Se le hace Un solo en carne Y Es a trolling Se tira y se recoge Se tira y se recoge Los portes De esta modalidad No son muy grandes No vas a sacar Un matungo Vas a sacar Todas piecitas De entre 15 Y 25 centímetros No más Pero es una pesca Muy divertida Muy deportiva Muy entretenida Y muy entretenida Porque Los piques Que te hacen Los pejerreyes Son impresionantes Aparte Si vos tenés Con un equipo Livianita Lo disfrutás Mucho más Sí Claro Con una Con una caña De pejerrey Yo la practicaba Con una flecha de plata Que es muy livianita Con un micro reel Con un multi De 14 Y una Y una plomadita voladora De 25 gramos Y era una cosa Muy buena Se da muy bien Esa pesca ahí Después tenés para pescar De fondo Variada Y tenés para pescar Pejerrey de fondo Ya con otro porte Pero tirando para el lado De la boca Para el río Quequén Para el río Quequén Después tenés ahí Para pescar embarcado Tenés el pesquero Hay un muchacho Llama José José Aje Que te lleva a pescar Averigua por él Que es un muy buen guía de pesca Y después tenés Dos o tres embarcaciones De tipo barco De pesquero de Mar del Plata Que lo adaptaron Para hacer pesca deportiva Y te llevan a pescar Ahí podés hacer pesca de altura Podés hacer cerca Ahí lo que tiene Que a más de 3.000 metros Entre cero Y 3.000 metros Tenés todo lo que es Corvina Pescadilla Gattuso Todo lo que es la variada Y ya si haces 6.000 7.000 8.000 metros Ya tenés todo piedra Que tenés Vesugo Cherna Mero Ya algún salmón Y si no Bueno Después tenés la posibilidad De embarcarte Que te lleven a las salmoneras Eso es lo que Se está pescando En la zona de Cochera De playa Prácticamente En la parte del balneario La gente Que después de las 8 de la noche Se queda pescando Tiene pocos resultados Porque no hay profundidad Básicamente por eso Porque como se dragó la boca De la entrada al puerto Del Quequén Se dragó la boca Y se sacó la arena Para el lado de afuera Entonces quedó poca profundidad En la parte De lo que es la playa Y a tiro de caña Hay muy pocos resultados En la parte de Necochera Muy buen dato Después Bueno Volviendo Tenemos Miramar Miramar Es un muy buen pesquero La gente que se va de vacaciones A Miramar Miramar Tenés Muchas escolleritas de piedra Aparte de su muelle Si Salen las piezas Salen las corvinas Si El pez gallo También sale ahí En ese lugar Si Mucho róbalo Ahí En la parte de arriba De los Yo fui a un picadito nocturno Ahí Y Con los lugareños Y se pescan muy bien Tengo ahí Unos amigos Gaby y Fabi De Miramar Tienen casa de pesca Y aparte son multicampeones De concursos Los dos La pareja Y Te enseñan mucho En ese lugar Bueno Ahí en Miramar Ingresando a Miramar Tenés las escolleras de piedra Numeradas Por número La uno La dos La tres En la tres Se hace Un fenómeno Esa La escollera de piedra La hizo el hombre Como la hizo Quedó un fenómeno Que se hace una olla Con creciente y bajante Y se amontona el pejerrey Ahí Siempre tirar la ceba Entre medio de las piedras Para que La ceba no se te vaya rápido Y para que cuando el agua Entra y salga De la piedra Vaya sacando tu ceba Y el pejerrey Queda ahí De flote O de media agua Con boya elevadora Se está pescando Muy buen pejerrey En esa zona Toda la parte del balneario Una vez que A las ocho de la noche Podés pescar Desde arriba De las puntas De las piedras De las escolleras De flote Con el agua mansa Calma Con viento oeste Se puede pescar Muy buen pejerrey Después tenés Todo lo que es el muelle Frente al cristo En la zona sur En la parte sur De lo que es Miramar Se está pescando Muy buena variada De noche Con marea alta Cuando la marea Lo ideal O sea Uno no puede manejar La marea Pero cuando la marea Empieza Ponele a crecer A las diez de la noche Que vos vas a tener Toda la entrada De agua Durante la noche Se pesca Muy Pero muy muy bien Lo que es Variada Y hay una particularidad El muelle ese No tiene enganche O sea Que podés tirar Perfectamente Hacia cualquier frente Del muelle Que no vas a tener problema Con lances de 100 metros Estás en una muy buena profundidad Desde el muelle De ahí de Miramar Y hay muy buena pesca Y después Todo lo que es Para la parte sur Hasta donde se termina El camino Tenés todos los acantilados Hay bajadas Podés tirar desde arriba De los acantilados La misma modalidad Tenés que empezar a tirar Cuando viene creciendo El agua Y desde arriba De los acantilados Tenés Muy buena Muy buena pesca Hay distintos sectores Donde a tiro de caña Se está pescando muy bien Si tirás para el pejerrey Pescás Hay muy buenos róbalos También en esa zona Y podés pescar Todo lo que es la variedad También sin ningún problema Y después Al lado de Miramar Hay un lugar Que se llama Mar del Sur Antes de Mar del Sur De la entrada A Mar del Sur Tenés una entrada A un lugar Que se llama el Remanso En ese lugar Podés entrar Sin ningún problema Con autos De tracción simple No hay problema Y llegás hasta Justo hasta el lado del mar Para la pesca con caña Es recontra recomendable Ese lugar 300-400 metros De la costa Tenés muy buena profundidad Y muy buena pesca De variedad De mar En la parte De Miramar Y lo último Que nos falta Que lo dejamos para dentro Un ratito En 5 minutos Para Mar del Plata ¿Qué más tenés? Bien Vamos a lo que es La zona sur Están viviendo muy bien Lo que viene a ser El río Santiago Pesca nocturna Carpas Ahí también depende Mucho de la marea Muchachos Es muy importante El tema de la marea Y siempre hay que pescar En creciente En estos lugares Con los celulares Ponés tabla de marea Ponés Bueno Estoy acá En Costanera San Fernando Estoy más cerca Ya del sur Río de la Plata Entonces vos vas Más o menos A qué hora Está la La máxima creciente A qué hora Está la bajante Para poder Planificar mejor Tu pesca Y no te pases 4 o 5 horas Sin pescar nada Y muchas veces Capaz que estás 4 horas 5 No pescas nada Decís Ah me voy a mi casa Cuando lo ajustes Vos te vas Y empieza a crecer el agua Entonces más vale Organicemos mejor La pesca Para no errarle Nosotros lo que somos Concurceros viejos Ya hace rato Que vamos a pescar Acá los concursos Tanto de la federación O los picaditos Lo que sea Siempre tenemos en cuenta La marea Porque qué pasa Vos tenés 4 horas De torneo Ponele una hora más Entre los descansos Todo son 5 horas En un momento Va a empezar A haber pique Vos por ejemplo Cuando vos vas A Tierra Santa Que tenés Muy bajo nivel De agua Vos tenés que estar Tirando a 200 metros Y a veces Nosotros no estamos Con caña de lance Porque estamos con caña De 2 metros 50 Hasta 2 metros 50 Sacando piezas chiquitas Y tenemos que esperar Esas 2 horas Que empiece el pique Para poder Tener un punto Y sumar Si no No sumamos nada Perdemos Perdemos la fecha O sea Es muy importante La tabla de marea Por la soltura Bien Mucho universitario De La Plata Está dando Bogas chicas Patiga Agra Amarillo Algún porteño Algún doradito Lo que viene a ser Lo que estamos rindiendo Rindiendo muy bien Es el cajón Del club Río de La Plata Junto con el municipalizado Ahí en Punta Lara Ahí en Punta Lara Están saliendo Algunas lisas Carpas grandes De mediana a grande Ahí en el cajón Es divino Para pescar Porque estás ahí nomás Tenés la parrilla Tras tuyo Está todo Viste Como para el pescador En lo que viene a ser El morro Algún dorado Alguna mandúa Están saliendo Chafalotes Muchos descarnadores En esos lugares Lo que vienen a ser Los malecones Boga y carpa En cantidad Muy buenos tamaños Este año Se están pescando Muy bien en los malecones Este año Los guías Están haciendo Muy buena pesca Lo que viene a ser La pajarera Para los que van De Quilma Para los que van En Calla Está especial Está especial Están sacando 30 a 40 pies A cada pescador Tranquilamente Y todos Muy buenos tamaños Y cada vez más grande Sí Se está pescando Muy bien Sí La verdad que sí Llevar Y llevar un poco El lugar Está muy bueno Bueno Ahora Vamos a hacer Una pequeña pausita Y ya enseguida Venimos con la parte Que nos falta De Mar del Plata Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De Mar Río Variada Long y Long Casting Líneas de Bike Clip De Variada Mar Carpa Dorado Y Tararidas Teléfono 11 69 00 3721 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Boyas artesanales de madera Gastón Pater Nostra Bigoteras Punteras Boyas Mandale Venta mayorista Mínima 200 boyas Teléfonos 11 56 15 13 23 11 41 85 0 6 23 0 6 23 Face Boyas artesanales de madera Gastón Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna Río Mar Bike Clip Entorchadas Líneas coreanas Con plomo corredizo De 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores líneas artesanales Para que tu pesca Sea fantástica Teléfono 11 58 91 75 85 Líneas artesanales Marcelo Valdés Seton Top Kayak Seton Top Modelos Hon y Key Accesorios Tambuchos De prueba y popa Modelos Soundrider Entregas a todo el país Sin cargo Y 12 cuotas Sin interés Dirección San Salvador 9 750 Mar del Plata Teléfono 02 23 465 6100 Y el teléfono 22 35 28 34 12 Seton Top Los mejores kayakos ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA De Adián Morelio Autos y enmarcaciones Lo mejor en el medio Dirección Juan Bautista Alberdi 1288 Capital Federal Teléfono 4432 3500 Mail Amorelio Arroba Punto RMA Punto Com Punto Ar Sitio Web www RMA Punto Com Punto Ar RMA Seguros Y de Morelio Bueno, tenemos a Leo Maldonado Del otro lado del teléfono Corresponsal desde Mar del Plata ¿Cómo te va? Gracias Román ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá andamos ¿Cómo anda la feliz? ¿Cómo anda la feliz? Mucha, mucha gente, mucha gente ¿Cómo se vino la segunda de enero? ¿Cómo se vino, eh? Muchísima gente Lástima que nos viene maltratando un poco el viento Te estoy diciendo todos los martes lo mismo Pero es como que está dando acá en Mar del... Escuché Sí Yo estuve, eh, me vine hoy a la mañana Estuve en la costa, viste, estuvimos hablando Que estaba en Santa Teresita Sí Ayer y antes de ayer en Santa Teresita Es un día del sueño Sí, eh, bueno, yo casualmente ayer estuve metido en Callas Eh, este lado lo había maltratado un poco más al viento El viento al mar Pero, bueno, se dejaba dentro de todo pescar Acá buscando reparo, ¿no? Sí No en otros lugares Eh, eh, pero bueno Estuvimos el domingo Estuvimos ayer, lunes también Este Y, bueno Pescadilla Todo desde el Callao, ¿no? Hablando Sí, sí Este Pescadilla, muchos bagres de mar En la semana, bueno Estuvieron Estuvieron saliendo desde el Callao Estuvieron saliendo desde el Callao Estuvieron saliendo muchísimo el bagre de mar No sé por qué Algo peculiar que haya rimado Yo calculo que no No, pero es en todos lados No te preocupes Que el bagre de mar está en todos lados Desde acá todavía no se fue del río de la Plata No, no, y es más Acá en la costa, bueno Es impresionante No hay callaquista que se haya metido De la misma costa a pescar Que no diga No, está lleno, lleno Es terrible, es terrible Yo me metí a pescar ahí en Santa Teresita Embarcado con Cristian Y estamos a 7200 metros Una escorvina Y de tanto en tanto Un badecito chiquito Pero está lleno, lleno Acá en esta zona de Mar del Plata Bueno, se vienen dando corvinas lindas Muy grandes, eh Muy grandes No en gran cantidad Pero lindas, lindas corvinas Bueno, ahí en la parte de Mar del Plata Cuando te lo permite el viento ¿Cuáles son los lugares puntuales Que un callaquista elige? Vos siendo callaquista Teniendo tu grupo de la tribu Que bueno, después cuando finalizamos la nota Vamos a charlar ¿Cuáles son los lugares que una persona Que vive en Mar del Plata como vos Vos un callaquista Elige para decir Bueno, yo me voy a pescar a tal lugar Que entrando con el kayak Sé que no le erro Sí, los lugares por excelencia Son en el sur de Mar del Plata Desde la restinga Del faro Digamos, junto a Magotés Hasta el límite con Miramar Incluso Miramar Pero la restinga Chaparmalal Marquesado Son lugares muy codiciados Para pescar cuando el mar lo permite Ahí hay todo tipo de especies Tenemos una profundidad Muy importante Ya a los pocos metros Enorme al mar ¿No? Sí Además es una zona Que bueno Al que es tiburonero Le encanta Porque Bueno Allá también Reinan Digamos Los escuales Por esa zona Está bien Y bueno Y para las personas Que buscan un poquito Más de tranquilidad Para entrar en kayak Desde la zona De Santa Clara Hacia el centro De Mar del Plata Donde está El reparo De los acantilados Como por ejemplo Ahí la playa Sunrider Sunrider Es muy lindo El pesquero Se pesca muy bien En el margen Entre los 250 y 500 metros De la costa Se hacen unas pescas Varias Espectaculares Muchas pescadillas Corvinas Rubias Siempre Hay muchísimo La verdad Que es muy lindo Tiene un reparo De escollera Si bien está reparado Por el tema De acá En una zona De acantilados Y demás Bueno Hay que tener en cuenta El viento Y si el viento Está heavy Siempre Con los recovecos Digamos que tiene En la ciudad Podés intentar Si no se puede Entrar el Sunrider O por el otro lado Se puede entrar Tranquilamente En lo que es El Torreón del Monge O Cabo Corrientes Que también En Cabo Corrientes Hacen muy lindas pescas Bueno Con respecto A lo que Estuviste viendo En lo que es Costa ¿Qué ves Que la gente Está pescando? ¿Qué datos Tenés De los lugares De los puntos De costa Que la gente Puede Pueda ir a visitar? Bueno Arrancando Del lado De Camel Para acá Si bien Tuvimos Enero Como te digo Vino Con muchísimo Con mucho viento Digamos ¿No? Más de lo visto De lo que pareciera Se pesca Muy bien Desde arriba De los acantilados Del lado De Camel Han estado Sacando Bueno Bagresichos de Mara Han estado Sacando De los muchachos Que han estado Pescando De costa Algunas brótolas Congrios Muchas especies De cuero Porque Digamos Que Allá Al venir Maltratada Un poco El agua Bueno Una especie De cuero Pero domina ¿No? Cuando está En esas condiciones Pero Se ha dejado Pescar Dos o tres días En esta semana Y bueno Siempre Como te decía Brótola Alguna raya Congrio Bagresito de Mar Corvina Se estaban dando Y ya Para el lado Más céntrico Punta Iglesia Bueno La corvina En la BD Digamos ¿No? Han estado Sacando Muchas corvina En Punta Iglesia De las escolleras Íbamos más Para el lado Del sur Las escolleras Del puerto Escollera norte Escollera sur Estaba viendo Pejerrey Y lo diría Que está muy feo Del lado interno Digamos ¿No? Pero Pejerrey Corvina rubia Es lo que predomina Y Se está dando Bastante bien Bueno Estamos en horario De la noche La pesca variada Sí Sí Se está pescando Muy bien Escuchame La gente Que nos está Escuchando Los oyentes Nuestros Que ponele Que quieran Ir para el lado De Mar del Plata Y se quieran Comunicar con vos Para hacerte Alguna consulta O compartir Una entrada En Calla O alguna duda Que tengan ¿Cuáles son los lugares Donde te pueden ubicar? Bueno Tenemos un Whatsapp Abierto En la página De Facebook Tenemos Bueno En la página De Facebook Se llama La tribu Pesca deportiva Tanto en Facebook Como en Youtube Y ahora tenemos Un Whatsapp Disponible Para la gente Que se quiera sumar Y hablar Cualquier tipo De pesca Y experiencias Así que Se está sumando Mucha gente Y la verdad Que el grupo De Whatsapp Abierto Está haciendo Un éxito Hay mucha gente Que sabe mucho Y muchos principiantes Que se nutren De las opiniones Del resto Bueno Muchísimas gracias Ahora el No, de nada Ahora el domingo Ya tenemos el torneo De Calla Fishing En Quequén No sé si Estás enterado Del de Quequén No Yo sé que Está el cumpleaños De Santa Clara Del Mar Y va a haber uno El 16 de febrero Claro A veces lo organiza La comisión De APEC Sí Sí También vamos a ir Pero ahora El más próximo Que tenemos Es el domingo Que viene Sí En Quequén Que está feo El clima Se hacen las piletas Del río Digamos De Quequén ¿No? Ajá Sí lo organiza El Club Defensor De Puerto Quequén Se han cerrado Los años Más o menos En esta época Y bueno Ahí vamos a tratar De ver Qué podemos hacer Y qué podemos contar A raíz de lo que surja En la radio Para el martes que viene Dale Yo te llamo Para ver cómo te fue Espectacular Dale Te mando un abrazo Un abrazo Para todos ustedes Y bueno Que tengan buena pesca En la semana Como siempre Un abrazo Genial Te vamos a tomar Pesca deportiva DC De Néstor Recazali Armado y reparación De cañas Armado artesanal De líneas Aparejos Y todo tipo De equipos Para concurso Venta al público De caña Anzuelo Plomada De la mejor calidad Y marcas Teléfono 4301-2350 Face DC Pesca De dirección Rocha 1714 Cava E-mail DCPesca Arroba Gmail.com Acordate Los mejores equipos Para concursos Los conseguís En pesca deportiva DC De Néstor Recazali Carlos Capalbo Especialidad En plomadas Casi 200 estilos Distintos Y todos los accesorios Para la pesca Cañas Riles Anzuelos Nylon Multi Venta por mayor Y menor Llama anual 2224 54 35 21 Y realiza la compra Que te asegura Una buena salida de pesca Con todo completo Face Carlos Capalbo Gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Querés ir a pescar Acá nomás Cerquita de Capital Federal Un lugar con muelle propio Baño, parrilla Mesas Y una extensa costa Para que realices La mejor de las pescas Sale del Club Boglú En Campana Hacia el pesquero Con lanchas habilitadas Y cuenta con 25 años De experiencia Llámalo Al 03489 1552 5006 Los días y horarios De lunes a lunes De 8 a 18 Y en horario nocturno De 5 a 9 horas Acordate El gran pesquero Del Paraná Del Negro Flores Un piquilla Así tus cuchillos Personalizados Artesanales Desbastes Forjados Templados por Fragua Y Revenido Llámalo a Luis Carabajal Al 11 6134 0249 Face Cuchillos Un piquilla Los mejores cuchillos Para cada uno de nosotros Deje armado de cañas Las mejores reparaciones En todo tipo de cañas Empuñaduras En corcho natural Usa materiales importados Pinturas laqueados Resinados Y empatillados Y lo mejor Hace fantasías En corcho de hilados Comunicate con Damián Al 11 3811 2896 Face Damián Jiménez Acordate Deje armado de cañas La Cueva del Jabalí By Shop Si buscas Atención personalizada Comunicate con la Cueva del Jabalí Tiene todas las marcas Y las mejores opciones Para tu pesca Face La Cueva del Jabalí By Shop Instagram La Cueva del Jabalí By Shop Teléfono 114093 7946 Acordate Los mejores equipos De By Spinning Y Ultralight Encontralos En la Cueva del Jabalí Envíos A todo el país Y entrega Sin cargo Al Gran Buenos Aires Bueno Decí que me lesioné Pero lo tenía Mal traer Y estaba De preocupado El tipo Pero recontra Preocupado Y yo vi Que le llevaba 5 Hasta le llevé 6 Arriba Y dije Esta es la mía El gran regreso Pero me lesioné Al final me lesioné Al final me lesioné Es espectacular Te quería agradecer Cristian Estamos en comunicación Con Cristian Maus Te quería agradecer Porque la verdad Que yo comentaba Y decía Estoy viviendo cosas Que me traen Muchos lindos recuerdos Por ejemplo Tantas pescas Que hicimos juntos Pues innumerable Cantidad de pescas Que hicimos juntos Y bueno Y haber vuelto A vivir eso Y ver que la magia Está intacta Para mí fue una alegría Esas alegrías lindas Que le hacen bien Al cuerpo Por supuesto que sí Además tantos años Que no nos Bueno Después de tu padre Vos habías dejado Un poco Este La actividad Entonces Fue un regreso Realmente La pasé muy bien Recordamos viejos tiempos Por supuesto Y Y bueno Haciendo lo que nos gusta Que es lo más importante Sí La verdad Que la pasamos bien Qué buena pesca hicimos Impresionante El tamaño Y la cantidad De corvingas Espectacular Acá Ya le dije A Martín Que edite todo Así ya Te lo pasamos Y bueno Lo ponemos También en las redes Para que la gente Vea que Lo bien que se la pasa A uno Pescando Y en tu embarcación Y con tu compañía Los embarcados Que nos tocó llevar En ese momento Se fueron Re contentos La verdad Que Muy bien Sí Sí Más bien Nosotros Nos matamos Para atenderlos Y que Maximizar Lo que es La pesca Realmente Yo llevo a Marcelo Un marinero Para ayudar En lo que haga falta Y eso Agiliza mucho El movimiento El bote Mucha gente Que no tiene cancha Como la tenés vos O la tengo yo Se abatatan Con un Anzuelo Tragado En algún pez Y tardan 5 minutos En saca Y saca el anzuelo Nosotros lo hacemos En 20 segundos Entonces Esa dinámica Genera que la gente Pesca un poco más Sí La verdad Que el marinero Que llevaste Estuvo muy atento A los embarcados Y bueno Y nosotros pudimos Disfrutar De 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 La jornada Nos tocó Un mar medio Revuelto Justo ese día Sí Estaba un poco Picado Había quedado O sea No había viento Pero había quedado Una ola Vamos a llamarlo Una especie De resaca Del día anterior Que había soplado Viento Entonces Estaba un poco Alta la ola Pero bueno Las condiciones Daban como Para entrar Y bueno Hicimos Una buena pesca Sí Y ¿Cómo son las cosas? Porque Al otro día O sea Después El sábado el domingo y el lunes fueron dos días soñados en la costa muy lindo día, y la pesca no fue tan buena como cuando estuvo todo movido, ¿a qué se debe? ¿por qué esos cambios? ¿a qué se debe eso? vos con tu experiencia los movimientos comunes de los peces los peces se van moviéndose otras veces me ha pasado de ir 15 días seguidos al mismo lugar y hacer 15 días la misma pesca de calidad y en cantidad al día siguiente te imaginás que fui al mismo lugar donde fuimos el sábado yo el domingo fui al mismo lugar de vuelta me rindió bien un lugar yo insisto en ese lugar pescamos menos calidad de pescado en cantidad puede haber sido un poquito menos pero mucha corvina mediana y nosotros hicimos una pesca de corvinas de tamaño realmente soñado pero bueno, el pescado se va moviendo, hay veces que que estoy pescando lejos y no encuentro el pique y al otro día pruebo cerca y la pego ahí hay que ir moviéndose pero bueno, lo bueno es que también tenemos épocas rachas donde vamos al mismo lugar donde hay 10, 15 días seguidos sí, hay veces que o sea, porque el pescado si se mueve se mueve atrás de la comida porque exactamente si mueve normalmente el camarón, el krill es uno de los alimentos básicos hay algunos cardumes de anchovitas la misma que compramos, viste, para encarnar pero son más chiquitas y el pescado va atrás del morfi o sea la corvina negra la vas a pescar en la valle porque entra a desovar y a comer cangrejo claro no entra a pasear el pescado se mueve o por un ciclo de reproducción o por comida o por comida entonces son los movimientos no hacen turismo como nosotros están constantemente buscando comida y otras veces bueno, hay todo un circuito la corvina negra estuve leyendo entra en el norte de Brasil baja hasta la Argentina cruza el Atlántico y pega toda una vuelta después también hay una especie muy parecida en Estados Unidos hace toda una vuelta y eso es el ciclo de la corvina claro come en la valle en las rías, perdón no es únicamente la valle en las rías donde hay cangrejo después la pescan de vuelta en Mar Chiquita o esa zona que se arriba a comer en las piedras mejillones pero después acá en la costa no vuelve a comer y ahí es un ciclo claro, sí hay que ir buscando el ciclo cuando hay buena pesca de costa es porque el camarón el crilo las anchuitas se arrimaron a la costa y por eso hay pesca de costa y cuando no hay pesca de costa es porque por los vientos o por las mareas o por lo que fuera no hay no hay carnada no hay comida claro la corvina rubia se arrima a la costa a comer almeja y ahora en los últimos 4 o 5 años se ha notado perfectamente cómo ha mejorado la cantidad de pescado que entra a comer almeja como hay bancos bastante ricos en la almeja entra el pescado como en los viejos tiempos no como en los viejos tiempos pero bueno mucho mejor que hace 10 años atrás donde habían desaparecido las almejas se ven las colas afuera de las corvinas cuando están escarbando para comer almeja y hace rato no se veía claro si eso lo hemos notado yo te voy a llevar un poquito a un terreno más personal de lo que estuvimos hablando el otro día que yo te lo vi hacer hace muchísimos años y bueno vos me confirmaste que ininterrumpidamente sigue sucediendo los cuadernos viste los cuadernos de los cuadernos de la pesca eso es el viejo choto en su momento empecé a hacer una especie de inventario de los lugares de pesca que se pescaba en cada época a que distancia como estaban las condiciones básicas del día tanto encorrentada en que momento tuve mejor pique y más también ahora ahora me sirve porque me dio mucha experiencia leo eso y ya sé que el año pasado en esta época estaba pescando a tal distancia y justo de casualidad ayer estaba ojeando y estábamos pescando más o menos a la misma distancia el año pasado o sea siempre me sirve la conclusión que saqué de esos cuadernos es que no hay mucha en lo que es correntadas no hay no hay grandes cambios no se puede decir que pescas mejor en creciente o en bajante en la pescadilla sí se da normalmente el cardumen firme cuando hay muy poca correntada o cuando estamos en el parate de las correntadas ahí es cuando haces la matanza de pescadilla y después he tenido mejores pescas a la tarde a veces mejor en la mañana hay días que se ha mantenido todo el día en un pique continuo las presiones sirven altas y bajas eso también influye bastante antes de las tormentas el pescado come más ya saben los peces que va a haber una tormenta entonces se alimentan con más ímpetu sí puntualmente la pregunta es si vos hace 35 años que haces este trabajo más o menos sí 32 por ahí 32 33 años que haces este laburo y hace 32 o 33 años que anotás pesca en los cuadernos día por día hasta ahí vamos bien exactamente bueno ahora ¿te sirvió en algún momento regresar a la fuente o sea regresar al archivo y hacer todo un estudio de lo que fue haciendo año a año por fecha para decir bueno esto es todos los años igual esto todos los años varía esto fue en causas extraordinarias no se volvió a repetir o sea ¿te sirvió como para decir aprendí? o sea ¿te sirvió como para tener una enciclopedia? sí papá ¿cómo que no? yo ya toda la gente ¿cuál es el mes de la corvina Román? enero el típico que todos dicen la corvina es en octubre noviembre sí claro bueno para mí es en enero cuando entra la rubia no no entra en octubre noviembre octubre y noviembre es el mes que entra la corvina a la costa sí bien después pescamos corvina bastante seguido sí y yo fui por la experiencia aprendí que a mediados de abril fines de abril el cardumen de corvina mediana y chica desaparece y quedan corvinas grandes el año pasado después de entrar en el facebook en Santa Teresita todo junto y fijate los videos de mayo y junio del año pasado el tamaño de las corvinas eso me sirvió para empezar a sembrar ¿cuándo se pescan corvinas grandes? y veniste en mayo mediados de abril hasta junio y en esa época la ura fulia eso no es todo por el cuadernito porque ahí te das cuenta que va quedando la corvina grande en esa época y hay mucha gente que me interesa eso el agua que había no se empleó o sea no es que sufrís para entrar sí y la pesca es espectacular ahora de costa estuvimos en el muelle el otro día sí estuvimos los dos si no viste el tamaño de la broncadora mínima eso es por la temperatura el alimento es por la temperatura la temperatura del agua y además ese cardumen arranca mediados de diciembre principios de enero arranca ese cardumen de corvinas en cantidad pero tan chicas que no te dejan arrimar el pescado grande alguno sale pero casi siempre se pesca esa chiquita tanto de costa como de muelle te hago la última dale o sea vos sabés que a mí me gusta y a vos no tanto pero nunca se te dio la posibilidad de agarrar y decir entramos a pescar y encontramos un cardumen de pejerrey y le damos o alguien que te dice yo quiero a pescar pejerrey ahí en el mar en la zona de Santa Teresita de embarcado hablando ¿qué relación tenés vos con el pejerrey? no, no el pejerrey el problema que también está todo escrito en el cuadernito el pejerrey lo que es en el mar muchas veces el cardumen no encontrás en el muelle cuando rima la costa a comer ahí realmente han hecho matanza tanto con caña como con medio mundo ahora adentro ¿cuándo fue? saqué cuatro anteayer cuatro pejerreyes lindos que los vi tiré un paternoster y saqué cuatro pejerreyes divinos pero no da para armar una excursión no te puedo asegurar la pesca entonces sería una trampa si no hacemos una porque no sabés si lo vas a encontrar está muy esparramado en los únicos lugares en el único lugar que he visto cardumen de pejerreyes en el barco hundido que vos bien conocés está casi llegando a San Clemente en un barco inglés el Sir Royal Tighness hundido en 1898 ese casco todavía está abajo ya se cayeron había un mástil principal ¿no está más el mástil? no, no, no yo lo tengo marcado por GPS ajá ahí ahí se se acarduma el pejerreye porque por la comida ahí tiene comida en una bajante no se puede asegurar en una bajante yo lo llegué a ver ahí va el casco del barco claro muy grande tenía que decirlo bajante porque está como a 200 300 metros no, no, no hubo una bajante extraordinaria a veces se dan esa bajante que te agarra dos días de viento oeste que se te retira el mar en esa época te estoy hablando ¿no? en la época del año 2000 98 99 hubo una bajante muy muy grande y yo lo he llegado a ver claro en esa época todavía estaba el se veía un pedazo de mástil un pedazo de mástil como para ubicarlo sí ahora eso se 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 derrumbó todo se queda únicamente en bajante se ve como un remolino en donde está el casco pero ahí sí ahí se se puede hacer una buena pesca de pejerrey pero no poder asegurar no voy a hacer una excursión para no, no tenía esa duda nada más tenía esa duda bueno Cristian como siempre o sea un placer así que bueno en febrero me voy de vacaciones de vuelta y me parece que todas las fichas están otra vez para el lado de Santa Teresita a mi familia le gustó mucho estuvimos vacacionando que bueno estuve con vos y estuvimos yendo mucho a viste que bueno tienen el problema de que no hay playa entonces estábamos yendo a bajar allá para el lado de Mar del Tuyú a la 89 90 91 de Mar del Tuyú es mucho más tranquilo y tenés mucho más playa si la verdad que la pasamos bien el toque de de Costeleste la cinta arranca a Costeleste si la verdad que la pasamos re bien ahí así que me parece que bueno o sea yo tenía entendido que mis vacaciones las que hago con la familia completa iban a ser en el Far de Mar del Plata o sea eso es lo que yo voy a donde me dicen y voy no tengo problema y me parece que iban a ser en el Alfar de Mar del Plata pero esta semana larguita que nos pasamos en la zona entre Santa Teresita y Mar del Tuyú primero te quiero agradecer porque la pasé bárbaro genial con vos y después bueno a mi familia le gustó y aparentemente quien te dice en febrero volvemos a meter otra ningún problema vos sabés que las puertas si me están abiertas y el voto a tu disposición exacto acá Martín me está haciendo señas que te va a hacer lo más rápido que puede el video en debo agarré este es familiar del polaco agarré y dije che mirá que Cristian quiere que le hagas rápido el video por favor mirá se lo tiene que pasar a los embarcados que se van a suscribir al canal porque tiene un problemita él quiere que se suscriban a su canal ciclo y pesca no sé si te sirve pero si por embarcado tuyo que se suscriba a ciclo y pesca paga mil dólares para mierda capaz que te sirve y bueno necesitamos suscriptores para que nos miren para que nos vean para que chusmen nuestras pescas así que bueno le dije estaban los muchachos que querían ver el video y le dije mirá que se van a suscribir entonces ahí agarró y dijo bueno lo voy a hacer enseguida si no no eso después cuando me lo pases que deje la publicidad si y yo se los voy pasando y que ponga abajo si querés suscribirte alguna frase esas que enganchan y yo los paso mis embarcados si y te lo voy a te lo voy a pasar si lo pones en tu facebook perfecto nos vamos hablando entonces y y para aquí dentro de 15 días te voy a llamar y te voy a hacer que me hagas una tareita si me la pasas quiero que me digas cómo se pesca en Santa Teresita mes por o sea temporada por temporada de tal fecha a tal fecha pueden encontrar más pescadillas que otra cosa corvinas grandes en tal fecha o sea un calendario para que la gente elija a ver qué especie le gusta y cuándo puede ir a pescar con vos no va a haber ningún pero voy a revisar bien bien el hacer un último una revisión del cuaderno y no va a haber ningún problema saludos a Claudia de los chicos muchas gracias igualmente para vos abrazo todo lo que necesitas lo encontrás en Sendero de Pesca líneas artesanales anzuelos plomadas cañas riles todo para el pescador y sus mejores momentos con la naturaleza comunicate al 11 35 75 33 70 face sendero de pesca mail sendero de pesca arroba gmail punto com envíos a todo el país acordate sendero de pesca la mejor opción para conseguir lo que necesitas de doctor pescas embarcado en el delta río de la plata playa hondo isla martín garcía buscas salir con amigos el día de pesca julio te brinda el mejor servicio con una en vacación bader que cuenta con cerramiento y baño y la posibilidad de cocinar a bordo y si te olvidas el equipo julio te lo presta el servicio incluye desayuno y carnada comunicate al 15 57 51 57 76 y 4 502 86 12 fanpage guía de pesca de doctor o directamente al face de julio alberto alquesar el campeón necesitas lavar tu auto y quede como nuevo andate al campeón que hacen lavados artesanales y con los mejores productos y lo mejor mientras que esperas cuenta con servicio de cafetería limpian tapizados, chasis el auto como nuevo andaba a belgrano 1202 avellaneda esquina vele sárfiel acordate el campeón mbg las mejores carnadas y accesorios para la pesca también encontras gaseosas sándwich golosinas todo para que tu día de pesca sea fabuloso en donde en la asociación argentina de pesca llegando casi al muelle y si estás en concurso y te olvidaste algo tenés riles posacañas anzuelos nylon las mejores marcas para los concursos acordate mbg almacén de la miranesa resto con las mejores milanesas de todo Avellaneda si querés pasar un buen momento en familia y comer rico no lo dudes anda al almacén de las milanesas y si no comes carne no hay problema tenés menú vegetarianos y veganos el horario de atención es de 7 de la mañana a 0 horas podés pedir delivery al 4-201-8191 o ir directamente a Italia 228 Avellaneda y ¿te gusta la cerveza? tienen cerveza artesanal así que no lo dudes anda al almacén de la milanesa bueno seguimos ya es el último tramito del programa que tenemos vamos a mandar saludos a Andrea Ferreira a Andrés Ferreira a Gabriel López también tenemos para mandarle a Alejandro Abraham y a Gabriel López son las personas que mandan saluditos saludame muy bien perfecto bueno después de toda la pesca que tuvimos hoy y todos los informes nosotros tenemos un grupo de Youtube acá tenemos al responsable al lado nuestro que de productor se vino a co-conductor me vine a estar a la pecera un ratito buenas noches a los oyentes quería saber lo que es sentirse de este lado viste está bueno está bien pero mirá mirá que lo que decís lo está escuchando más o menos casi todo el país 10.000 personas mínimo y aparte recién dijeron que estaban escuchándonos hasta desde Albuquerque así que bueno espectacular tenemos hoy un programa bárbaro la gente como se puede suscribir para que nos miren todos los videos que hacemos se pueden suscribir a Ciclid Pesca con S y D Ciclid Pesca este viernes tengo un video espectacular ya lo estoy terminando de armar de Pesca en el Corvinero la pesca decimos en el Corvinero hace un mes aproximadamente en Bahía San Blas en Bahía San Blas y bueno el reportaje a Diego Goro con las cabañas del complejo Bahía San Blas que son espectaculares y toda la pesca bueno después que más tenemos en carpeta que más vas a subir cuáles son los videos que vienen ahora en lo próximo tenemos el video de el que hablamos recién con Christian Maus de Santa Teresita después tenemos tu pesca en Cordia con Amadeo Minondo que más hay varios falta la pesca embarcada falta la pesca embarcada de San Blas también y bueno y alguna otra hay una que hice yo en Cariló que subí una y falta otra más todavía bueno o sea que tenés como para laburar bueno 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 gente vamos ya el día de hoy ya falta poquito para terminar el programa o sea tengan en cuenta que todos los datos que vimos siempre son aproximados y bueno y todos los que hablamos con con nuestros o sea corresponsales son de ahora cerquita en Santa Teresita hicimos una pesca bárbara y bueno vamos a ver a ver si vamos a pescar en algún lado más tengo ganas de ir para sacar talarida o sea tenemos muy buenos datos de acá de la zona de Ibicui en Ibicui bueno fue Tony a pescar así que bueno recién ahí me pasó unos videos y me pasó unas fotos que hay pescaron muy buena talarida y están sacando mucha manduba por varios lugares una linda especie recién ahí Marcelo dijo que este fin de semana iba a ir para el lado del pesquero del Negro Flores en Campana y ahí se está pescando muy bien esta especie dijo que iba a filmar a ver si podía vamos a ver le pedí que me hiciera unas filmaciones para poder armarle un videito y yo tengo pendiente la barata de Arira tenemos que ir porque hace rato que no le estamos dando mucho al mar y hace rato que no es una linda época el problema nos va a matar el calor el sol para esta época es medio complicado pero bueno yo bronceador tengo protector 70 no hay problema no hay problema si lo paso por la pelada si no no se te quema vos te lo aguantás el sol por supuesto bueno listo vamos a ver si podemos ir a hacer lo vamos a decir a nuestro amigo Enzo que siempre nos acompaña a pescar vamos a buscar un lugarcito a ver fin de semana total vos te vas de vacación en el marzo si si por eso te iba a decir eso tenemos que cortar un poco enero o febrero meter algunas pesquitas vamos a ir este fin de semana no pero el otro seguro no vamos a no vamos a hacer una escapadita tengo ganas de ir ahí a como se llama al pesquero ese que yo les dije de Campichuelo también tenemos el del amigo de donde era el de la la laguna privada ah si bueno ahí en 25 de mayo si Dieguito Dieguito que que es uno de los administradores del de uno de los grupos de pesca amigo que es el de como se llama pescadores sin grupos de Marcela Sijín Bosco así que bueno tenemos varias cosas para para ir haciendo o sea siempre está la posibilidad de ir a pescar o sea estuve medio que sabe que me arrepentí porque me llevé todas las cosas para pescar embarcado con Cristian y y yo estaba ahí muy cerca del muelle de Mar del Tuyú te dije como no te llevaste la cañita la de peje pero si sabés que se pescó muy bien pejarrey y me arrepentí no llevarla nosotros tuvimos el muelle de Gesell también que tenemos el video que lo hicimos también y estuvo linda la pesca a la noche si 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 fueron yo tendría que haberlo llevado pero bueno de Sonso agarré y dije no no voy a ir de vacaciones dejemos un poquito me llevo lo de embarcado nada más y la verdad que me tendría que haber llevado porque se pescó bien yo no yo cuando me fui a Cariló lo pegué y se metí las cañas tenía la nena atrás en el carrito iba con las cañas acá en la cara más o menos te voy a poner una almohada para para que no se pegue con la caña en la cabeza pobrecita no yo agarré y dije no vamos a descansar pero hice mucha playa la pasamos bien unos días bárbaro muy bien espectacular y bueno y no muchos amigos y la pasamos lindo la verdad que estuvo bárbaro muy buen clima y muy buena cantidad de gente vos sabés que yo agarré justo el cambio de quincena entre la segunda o sea entre la primer quincena de enero y la segunda pero la cantidad de gente que entró para la primera para la segunda de enero es tremendo vos sabés que de un día para el otro no tenías ya donde estacionar el auto ya se me empezó a complicar donde ir a comer había cola para todo o sea yo tuve la suerte de ir en diciembre en navidad año nuevo sí bueno coincidimos vos estás en Tarelo y yo en Gessels por eso pero bueno nada que ver no no estaba muy tranquilo no 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 en esta época no podés ni 4x4 no podés cargar pero olvidate no no podés para ponerle aire a las bombas no tenés cola de dos cuadras pero olvidate que no había lugar para nada uno al lado del otro y la particularidad que hablábamos con Cristian que la zona desde San Clemente que es tiene playa pero Las Toninas está sin playa Santa Teresita sin playa Mar del Tuyú sin playa Costa del Este prácticamente sin playa si mandaste imágenes y la verdad sube tanto el agua que la gente no tiene donde ponerse Mar del Plata tiene la particularidad que hace unos años agregó una arena a las playas pero eso fue a la Bristol nada más en una pero la que más estaba comiendo digamos pero vos después vas a Santa Clara vas a Cameto hay playa por todos lados Gessels tiene una playa barba o sea vos imaginate estamos hablando de Las Toninas Santa Teresita Mar del Tuyú no hay viste los balnearios que tienen las carpas no hay más balneario no quedó nada o sea la gente creeme toma sol en la costanera no tienen bajada el agua llega hasta hasta prácticamente el paredón que después empieza la calle no quedó nada la 23 la bajada 23 Náutica donde yo aprendí a andar en moto de agua el agua socavó todo y derrumbó el balneario o sea ahí donde bajás vos cuando tenías no no yo bajaba en la 36 en Las Toninas no ahí yo donde fuimos que a probar la moto de agua cuando la compramos bajé en la 23 y ahí me quedé todo el día el señor Román tenía la banana acuática hacía divertir a la gente un poquito pero bueno ¿sabes cómo andaba la banana? este año impresionante no hacíamos pesca embarcada la verdad que estuvo lindo y volver hacía muchos años desde el 2000 que no iba a Las Toninas y Santa Teresita ya tenemos que ir cerrando el programa bueno vamos saludando saludos a los chicos que bueno hoy no pudieron venir Analia Villar con un problema de voz nuestro amigo Hernán Echarrri que bueno un problema de trabajo no pudo asistir y bueno le mandamos saludos a Marita Marita un besito a Lucas también un abrazo a Nadia así que bueno Analia y a mi hija Alma saludos para todos y bueno estamos viendo para el próximo martes seguir con más pesca Llamanos al